Ministerio del Interior 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 de una llamada por parte de una persona a la Policía Nacional en la que le indica que se podría realizar esta extorsión. Ahí la Policía Nacional, como lo hace en todos los casos de delitos, toma procedimiento y comienza a levantar información. Es así que se contactan con el ciudadano que habría sido el perjudicado y se conoce el sitio en donde se va a realizar esta transacción. Ahí, en flagrancia, la Policía Nacional opera y obviamente le detiene al agente metropolitano de tránsito cuando ya se iba a realizar la transacción de la entrega de los 150 dólares por parte de este ciudadano. Aquí el primer tema. La Policía Nacional realiza los procedimientos en el marco de la Constitución y la ley y los realiza sobre todo sobre la base de información que presentan los propios ciudadanos como denuncias. Aquí no ha existido ningún tipo de persecución a ningún funcionario por parte de la Policía Nacional y evidencia de esto es que la actuación de la policía sea circunscrito sobre la base de una denuncia ciudadana por la comisión de este delito. En segundo lugar, este delito se cometió en flagrancia, es decir, al momento en el que se estaba realizando la entrega del dinero. Y en tercer lugar, que como se ha querido plantear, no es que en un video inclusive se ve que este agente metropolitano de tránsito indica que le habrían ofrecido el dinero en ese momento y que él se le capturó sin que él haya tenido la intención de recibir este dinero. Aquí lo que existió fue un acuerdo previo por parte de este agente metropolitano de tránsito en citarse en horas de la noche con una persona, haberle retirado los documentos de tránsito para que esta persona tenga la obligación de regresar y cancelar ese dinero. Ese es uno de los primeros temas que queremos aclarar como Policía Nacional, es decir, no existe persecución de ningún tipo a ningún tipo de funcionarios por parte de la Policía Nacional en ningún momento. La Policía actúa en el marco de sus competencias y en este caso en particular ha actuado en el marco de una denuncia ciudadana vía telefónica que evidenció este potencial delito de extorsión. La persona, luego de que intervino ya la Policía Nacional, fue detenida, fue leída sus derechos constitucionales y luego de esto fue trasladada a la unidad de flagrancia para que las autoridades judiciales sean las que tomen el procedimiento legal correspondiente y esta persona se le ha iniciado una instrucción fiscal por el delito de extorsión y actualmente tiene prisión preventiva. La instrucción fiscal durará 30 días y obviamente ya en lo que corresponde a la parte judicial, la Fiscalía General del Estado dentro de sus competencias y al ser este un delito de acción pública será la que lleve el patrocinio y el impulso de este delito. El segundo tema es justamente ese, lo que corresponde ya a la parte procesal penal y del impulso de esta causa judicial es ya un delito de acción pública que le corresponde a la Fiscalía General del Estado llevar y obviamente la Policía Nacional en ese caso realiza los aportes correspondientes siempre y cuando lo solicite el fiscal, indicando cuáles fueron las circunstancias de la aprehensión y las evidencias que se puedan haber generado dentro de este tema. Segundo aspecto. Tercer aspecto fundamental. La Policía Nacional es una institución que desde el año 2013 tiene 748 personas desvinculadas de su institución en el marco de un proceso que ha sido necesario para transparentar la gestión de la Policía Nacional. La Policía Nacional es la primera institución del Estado que de manera frontal, contundente y transparente ha iniciado procesos de depuración en donde a través de todos los cuatro componentes de las pruebas de control y confianza de la Policía Nacional, siendo estas la prueba toxicológica, la prueba psicológica, la prueba socioeconómica y la prueba poligráfica, se han desvinculado a varios servidores con el fin exclusivo de mejorar el servicio que da la Policía Nacional y sobre todo de mejorar también los procesos de confianza que tiene la institución. En este marco, la Policía Nacional no solamente que hace estas aprehensiones como la que se ha hecho con el agente metropolitano de tránsito con total legalidad, sino que también con total autoridad moral. La institución policial, al ser una institución de 44 mil hombres, ha iniciado estos procesos y nosotros en los casos, sobre todo en donde se presentan denuncias, no vamos a actuar de diferente manera si son funcionarios del Estado, de cualquiera de las instituciones o cualquiera de las funciones del Estado, sino que tomaremos el procedimiento correspondiente. Eso es el tercer aspecto. La Policía Nacional, aparte de la llamada que tiene para aprehender a esta persona por el delito de extorsión y conclusión, también lo hace de manera moral porque es una institución que se autodepura permanentemente, lo cual evidencia que aquí no existen procesos de persecución a nadie, absolutamente nadie. En cuarto lugar, se puede evidenciar en redes sociales dos aspectos. El primero, que ha existido una reacción social de exigir que estos procesos de depuración no tengan que ser necesariamente hechos por parte de la Policía Nacional, sino que también desde las propias instituciones, como en este caso la Agencia Metropolitana de Tránsito, sean desde su propia iniciativa los que se genere el control y verificación de estos procesos que en su fin generan un beneficio para la ciudadanía porque se siente más tranquila al tener funcionarios que están apegados a la ley, apegados a los respetos de los derechos de los ciudadanos y sobre todo que generan una percepción de mayor control por parte de las instituciones. Y de manera final, lo que les queremos indicar es que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior rechazan de manera frontal y sobre todo también de manera directa los comentarios y algunas actuaciones que se han dado por parte de determinados miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que inclusive en redes sociales ellos sí han querido iniciar un proceso de persecución en contra de la Policía Nacional, patrulleros de la Policía Nacional que cumplen funciones de seguridad. Este tipo de actuaciones nosotros no las vamos a permitir y de entrada les advertimos a estos funcionarios, porque este tema entendemos no es un tema institucional de la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero a estos funcionarios que quieran interferir con la acción de la Policía Nacional serán detenidos por obstrucción de la labor policial. Entonces, que no se pierda la perspectiva aquí de lo que se está buscando hacer. La policía va a seguir con sus procedimientos y aquí las personas que incumplen la ley serán sancionadas y serán detenidas y mucho más si son en flagrancia. Entonces, rechazamos este tipo de acciones, sobre todo que se están dando inclusive con el equipamiento oficial del Estado para coordinar acciones en contra de la Policía Nacional. Es por esto que le pedimos de manera muy respetuosa al señor alcalde de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, de que se verifiquen a estas personas y que inmediatamente, como lo hace permanentemente la Policía Nacional, sean retiradas de la Agencia Metropolitana de Tránsito después de los trámites administrativos correspondientes, porque no vamos a permitir que este tipo de acciones que son a título personal eviten la coordinación que debe tener la Policía Nacional con todas las otras instituciones del Estado. Ratificamos nuevamente que esta acción que efectuó la Policía Nacional se dio en el marco de una denuncia de un ciudadano que estaba siendo extorsionado y sobre todo que esto es un procedimiento que la Policía Nacional exige, porque lo hace casa adentro. Son más de 700 miembros de la Policía Nacional que han sido desvinculados y por lo tanto la Policía Nacional tiene toda la autoridad legal y moral para hacer este tipo de aprehensiones, sobre todo si se dan en flagrancia.